Hola Hola ¿Cuántos meses tiene? 8 meses 8 meses ¿Y leche? ¿Y pecho? Solo pecho Ay es que No, ya no Toma pero Mamá dice Mamá Alexander ¿Qué pasó? Mami Mamá Solo mujeres Se queda viendo Mamá Pero lo bueno es que él es bien atrevido pero quieto a la vez Sí, es que hay niños que sí Andan para allá El Leonidio aprendió a gatiar A veces se llama gatiarba pero él se arrastra con su pechito Y ya cuando tenía Casi los 8 meses no lo detenía Parecía gusanito por todos lados Y él se quedaba bien sentadito ahí Ya dice mamá Sí, mi papá también Ah Papá Papá No, boca no Ay él también dice Miren Que papá ¿Qué pasó? ¿Y Damián? ¿Cómo está Damián? Mira que solo a él le prestamos atención Mejor él empezó a hablar también Y ya tiene que estar en cámara Esto va así sin camas que el agua Ajá, ya ve Ajá Tamiáncito Hola Tamiáncito Hola Hola No Hola Ay mire Hola Y el otro ¿Qué está hablando? Así ya cuando está en la terapia La terapista de él Dios papi le dice Dios papi le dice Dios papi le dice Y él luego atiende su mano así Él le agarre la mano Y si fue como ya Ya los conoce Ya los conoce pues Ya se actúa ellos Y él gatiara así de torito como dicen Y es bien mañoso porque con las muchachas ya se deja hacer terapia Cuando llega un muchacho a hacer terapia no se ve Ajá No se ve Ajá Llora Usted no quiere que le te... Es que me da tanta ternura verlos gatiar Ya te imaginaste la tuya así Y a ver si te gatiaba de torito A ver Él a ver si se arrastra con su piecito también Hay unos que de verdad que ponen un pie abajo y se arrastran Ajá, así comenzó él Y se va a parar Así comenzó y después comenzó a gatiar su cuerpo El mío siempre se quedó así Si Y todavía Ahorita no se anima a caminar bien Y yo siento que tengo unos pelos aquí parados Y si Y si Y Y yo Y Y todavía Se arrastra así de pancita Él nunca aprendió a gatiar su cuerpo Y acá si va a caminar Y acá si quiere caminar Y media vez tenga algo así ven Se va a caminar Ajá Ay Ay te veo yo Donde se alcanza ahí va se para Si ahí se paró a la par de Mer Si Porque cuando se para después suelta la mano Va a caminar Rápido Se cae Se cae Se ha caído Eso bueno Bueno entonces como ustedes saben pues están recaudando fondos acá para el proyecto de la casa acá donde Damiancito Si las personas pues les hace su corazón apoyarlos pues muchísimas gracias ya que Damián pues tiene algunos problemas va que lo que es la lluvia el sereno y todo eso pues a él le afecta sus pulmones Ajá entonces acá tienen todo alrededor con bambú pero lo tienen que tapar con sábanas porque las madrugadas pues azota mucho lo que es el frío va máximo ahorita que estamos en tiempo de invierno Entonces él está viendo la opción de poderles construir una su casita de blog y pues esperemos que varias personas pues se unan a este nuevo proyecto Mira ahí viene conmigo Ya ves que quiere con vos Y se ríe Bueno entonces con Jenny se comunicó una suscriptora que pues pide de favor que se mencione una esperanza Ella mandó la cantidad de mil ciento cincuenta y dos que sales Acá lo voy a mostrar pero pues es para varias personas Mira A ver Mil ciento cincuenta y dos Ahí está Entonces para acá son cuatrocientos textales para el proyecto de su casita se lo voy a entregar acá a doña Susen Acá hay uno, dos, tres y cuatro Una esperanza se comunicó con Shen Si le quiere agregar algo Y gracias a una esperanza por mandarme esos cuatrocientos para la casa Se lo agradezco de todo corazón y a todos los escritores también que nos han apoyado con la construcción de la casa Que Dios los bendiga y que Dios se los bendiga Primero Dios que así sea doña Suseli así Y pues pronto van a tener una casita para donde puedan estar más tranquilos Yo se lo agradezco a Una esperanza Una esperanza De todo corazón por lo que nos ha dado, nos ha apoyado Se lo agradezco bastante y que Dios siga llamando bendiciones en su vida y en su familia Gracias Ya está Poco a poco se va recaudando Si Primero Dios Ya que aquí es propio Si es propio Este es de excelencia Si incluso si mañana iba a empezar a hacer el pozo mas que todo Porque como no tenemos pozo Con el agua Con el agua Con mi hermana Con mi hermana Con mi hermana Ajá Entonces está También de ver con mi esposa Que si se empieza a construir Y donde voy a tener agua Si Porque allá no se puede O sea que Se termina el agua Se termina el agua Usted dice que la va a construir de donde vamos a dar agua Ajá Pues es Es muy buena Tiene buena checa Dijo alguien ahí Si le Compré el nailo ayer para taparlo Porque si no Se derrumba Ajá Por el momento no la voy a meter tú Porque como no, no está seguro Si Tiene que ser hasta marzo o a febrero Si pues Ajá Ya del otro lado lo voy a hacer Porque no lo quiero hacer aquí ni yo frente Ya está pensando en un futuro, mire Ajá Eso es bueno Bueno, pues entonces seguiremos Bueno Entonces primero Dios ahí Para las personas que quieran ayudar también A la familia de Don Wilfredo Y Doña Suseli Pues Se están recaudando fondos para su casita Su casita de blocos En la casa de los lorocos No hay loros No hay loros Los loros Loro 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 Dije Gripe Ayer Por el pueblo andaba a comprar unas pastillas Pero se mojó no Bien Ajá A mi Yo no me mojé y así me dio Si Igual a mi Es cuando estás No me dio dolor de cuerpo No Solo mucha gripe Y dolor de garganta Que hasta la saliva Me costaba A mi me dio dolor de cuerpo Dolor de garganta Y no me dio moque Solo el dolor de garganta De hecho así es A mi si me dio moqueada Mira Pero me levantaba unos días Que yo sentía que un trailer Me había pasado encima El dolor de cuerpo Ajá De huesos Que pego Si Eso en general siento yo Ajá Todo Casi la mayoría anda así Si la mayoría La mayoría Parejo va pegando eso Hasta los niños Si Niñas todo De veras que a Leonito le acaba de pasar Andaba por Ay no Y así como José sí está bien Y él también está agripado Ay dios Si Es difícil Complicado La defensa de ellos Ya vuelven como las de los niños Ahora es los 27 años Ya cumplió Sí Que el año pasado cuando estuve yo Cuando se le celebró los 96 ¿Verdad que sí? Si 95 96 97 Ya tres años Que bueno Bendición de Dios va Porque no cualquier persona llega a esta salón Ajá Si es cierto Y él es bien Pilas Aquel Ese Allí No sé cuándo fue Estaba solito él Estaba solito él Estaba solito él Se quería bajar un Un costal de maíz Que estaba ahí Para que nosotros pusiéramos las cosas Entonces espérense Espérense Vamos a ayudar Ayer fue que no estuve ahí Sí Ayer fue Y otras veces lo hemos encontrado también aquí Cocinando Juntando su fuego Cocinando Ahí se encuentra Es que le espiras Ajá Y vino ahorita ya estaba en la maca Y se vino rápido Me llega Don José La potencia que tiene Don José Ya ¿Cómo está? Ah ¿Cómo ha estado? Ah Si No me quita el dolor El que me duele La que me duele La que me duele A veces por ese El que El colomblon Abierto El que camine Acá Nada Todo esto Viera No me duele Ni No Nada ¿Qué? No tiene nada Ni 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 Solo el dolor Solamente la casa huesta el que me dé, no sé qué, no sé qué más bien, porque tantas pastillas, tantas cosas, así, no me quede, ni inyección, ni pastillas, ni inyección, nada. Vitamina que está ahí, no, sí, ya quiere ganas ya. Que me vea, marea mucho, marea mucho, que se siente uno, está hinchado, que es loco antiguo, anda con el pared, así, como se siente puro, puro orden, se siente aún, cuando uno va a ir. Se siente mareado. Se cae aún, cae aún, ya. Esperemos que las personas le sigan apoyando con su leche, va, que es lo que ahí le fortalece sus huesitos. Entonces, fíjese, don Macario, que el día de hoy vengo de parte de una esperanza, así pide ella que se mencione, mandó la cantidad de 1,152 quexales, con Shen. Ella se comunicó con Shen. 1,152, ahí está. Ella mandó para varias familias, ya se hizo una entrega de 400 quexales, y acá, para el proyecto, también le corresponde la cantidad de 400 quexales. Entonces, acá se lo voy a pegar, Macario, acá hay 1,2,3, y 4, 400 quexales para su proyecto, de su casa. Se están recaudando fondos. Este proyecto ya lo llevamos desde hace tiempo, pero pues a veces si lo entendemos va porque las personas piden casos, como lo ha dicho Charlie, de personas así ya de la tercera edad, que ya no pueden trabajar. Entonces, es bien contradictorio porque no se han recibido muchas ayudas para su casa, pero esperemos en Dios que en algún momento pues les caiga la bendición a ellos, si se logre hacerles su cuarto, va para que ellos ya estén en mejores condiciones, ya que ahorita pues ya esa casa ya está en un mal estado, todo podrido, y se les entra la mano. Entonces, eh, don Macario, de parte de una esperanza. Eh, sí, se le agradezco, es a doña Esperanza, va, que... Es una esperanza. Es una esperanza, que nos haya mandado esto, y pues es mucha suerte, va, porque como dice ella, que ya hace muchos años, ya que se viene pidiendo esa recaudación, y no sé, va al momento, va, pero como dice ella, va, pero tarde o temprano vendrá una bendición, que nos va a ir a ayudar más, va, y entonces nosotros esperamos, va, no arrepentirnos, ni nada, solo esperamos también la ayuda que nos están dando, y pues le agradecemos mucho a las personas de esas ayudas, y esas recaudaciones de, para la casa, y de una esperanza que mando esto, se la agradezco mucho. Sí, gracias. Bueno, entonces nosotros nos despedimos, y nos vemos en otro video. Adiós.